La OER ha confirmado este lunes que será Reino Unido quien finalmente organice Eurovisión 2023 pese al triunfo de Ucrania Reino Unido será el país que acoja y organice Eurovisión 2023. La OER ha comunicado las decisiones de lunes 25 de julio ante la imposibilidad de organizar el certamen en Ucrania, país ganador de Eurovisión 2022 gracias al televoto. Además, han anunciado que Ucrania colaborará en la organización del festival, y que contará con un privilegio sobre el resto de participantes. Tal y como se ha informado a través de la cuenta oficial de Eurovisión, será la BBC quien asumirá las funciones de anfitrión del festival. Y lo hace después de quiquetar segundos en Eurovisión 2022, y la imposibilidad de celebrarlo en Ucrania. RTVS ofreció inicialmente a acoger el festival, pero la OER ha querido respetar el orden del podio. Ahora, la BBC estará en constante colaboración con la televisión pública ucraniana para que el país ganador de Eurovisión 2023 sea lo más protagonista posible. Pero este no será el único privilegio que cuente Ucrania en Eurovisión 2023. No solamente participarán en la organización pese a no acoger el festival, sino que el país también pasará directamente a la final. De esta manera, se une al Big Five, formado por España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Asimismo, se diseñará un logo que refleje la situación excepcional, y evidenciará el trabajo conjunto entre el país organizador y el ganador. Y es que, pese a que Ucrania en todo momento se ha mostrado favorable de celebrar Eurovisión 2023 en su territorio, la OER comunicó en el mes de junio que no se daban las condiciones para albergar el festival. Pese a que es tradición que la nación vencedora organice la siguiente edición, en esta ocasión las circunstancias lo han hecho imposible. Tras un análisis objetivo, el grupo de referencia, el Consejo de Administración del PES, ha concluido con profundo pesar que, dadas las circunstancias actuales, las garantías operativas y de seguridad requeridas para que un organismo de radiodifusión albergue, organice y produzca el festival de la canción de Eurovisión bajo las reglas del CES no pueden ser cumplidas por UAPVC, Televisión Pública Ucraniana, escribía la UER en un comunicado sobre el futuro de Eurovisión. La EDU quisiera agradecer a UAPVC por su sincera cooperación, y compromiso en la exploración de todos los escenarios en las semanas posteriores a la victoria de Calus Orquestra el 14 de mayo en Turín, añadía. Asimismo, la institución compartís su tristeza y decepción por las circunstancias. ¿Cuál será la ciudad que acoja el certamen? Con la confirmación de Reino Unido como país organizador de Eurovisión 2023, se enciende la maquinaria para su elaboración. Reino Unido ahora debe anunciar cuál será la ciudad que acoja el festival. No obstante, son ya muchos los medios que apuntan a Glasgow como la escogida. De celebrarse Eurovisión Glasgow, lo cierto es que tendría un claro componente político. Recordemos que en el referéndum del Brexit Escocia votó por la permanencia en un 62%. Además, ahora su primera ministra ha confirmado que va a poner en marcha un nuevo referéndum de independencia para 2023. Así, de cumplirse, podría coincidir en el mismo año un festival de la canción y un referéndum de independencia.